Insiste Banquioni, se sirve la pelota de número 10, le va a pegar al arco, apronta uno de sus temibles remates, pero abrió para Rojas, levanta centro, atrás, entró Banquioni, la paró con el pecho, cayó, no hay foul, devuelvelo Bastia, el polaco Bastia, la tira para González, González para Elbertengo, Elbertengo para González, González la juega para Montiel, es medio gol, se viene Montiel, Montiel en el área, enganchó, tiro al ángulo, ¡GOL! 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 Lazo, que atlético de Rafael, a Montiel la clavó en el ángulo, pero que pedazo de gol, hiciste Mocoso, una gran contra del equipo, Rafael Hino, la pelota le quedó para Elbertengo, la bajó para González, que la puso a la punta derecha, Montiel parado de 8, rapidito, incisivo el pibe, llegó al borde del área y sacó un tremendo zapatazo para poner la pelota en el ángulo izquierdo del arquero Barovero, y abrir la cuenta, 13 minutos del primer tiempo, atlético 1, River 0, Montiel, Montiel, acaba de colgar una pelota en el ángulo con la que soñará el resto de su vida, atlético 1, River 0, 14 minutos ahora del primer tiempo. Cancha chica, partidazo, porque de una jugada de River, surge esto, derechazo de Montiel el pibe, de 18 años, al ángulo de Barovero, que nada pudo hacer por eso, Rafaela, de manera impensada, le gana al líder. Tiro libre para River, le va a pegar a la pelota, Pisculici, Pisculici con Mora, 4 en la barrera de Atlético de Rafaela, Pisculici atención, la puede colgar en el ángulo, allí va Mora, que va a pasar, Pisculici le pega... ¡Gol! 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 De River, Pisculici, la colgó nomás en el ángulo, le pegó un gran chanfle, la pelota por encima de la barrera, y una comba que hizo imposible el esfuerzo del arquero Conde, se le metió en el ángulo superior izquierdo para empatar el partido, uno a uno, otro River, otro Rafaela, otro Pisculici, y el remate en el ángulo superior izquierdo para poner ahora el puntero un poquitito más arriba en la tabla de posiciones, ya no está perdiendo River, ahora están uno a uno, golazo de Pisculici, zurdita mágica, zurdita bendita, la clavó en el ángulo, uno a uno, Pisculici, a los cuatro minutos del segundo tiempo. La pelota parada también es fútbol, lo entendió Pisculici, por eso River, se pone uno a uno, y nace otro partido en Rafaela. Viene el córner, pasado, la baja de pecho del Bartengo, giró para la derecha, le pegó muy mal, la pelota no sale y está habilitado, el hombre que levantó el córner, tiró para adentro, rapidito, pero no pudo, era Rojal, Rodríguez Rojal, la pelota de Marobero, la saca después violentamente hacia el área, allá la corregió Simeone, le queda para Rojas, tiene el segundo gol, tiró, gol, 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 de River, Rojas, Rojas, la puso contra el palo izquierdo, un pelotazo de Barobero, pegó en la espalda de Gio, desacomodó a los zagueros centrales del equipo Rafaelino y Rojas, que andaba merodeando el área, con permiso de merodeo, desurda y abajo, contra la izquierda de Conde para anotar el segundo gol, gana River en Rafaela también, no hay cancha en la que este River no esté capacitado para ganar, no hay terreno, no hay lugar del país en el que este River no tenga con que ganar, señoras y señores, ahora Rojas, que definió con una exquisitez, la soltó a la pelota como una folia seca, para poner River 2, Atlético 1, el puntero sigue siendo tan puntero como ayer, River está en la cima, la diferencia está intacta, el juego, la templanza, el temperamento, la serenidad del equipo del muñeco Gallardo, que recorre las rutas del país, las canchas, los pueblos y las grandes ciudades, a paso de campeón, con un fútbol, que al final, deberemos aplaudir, River 2, Atlético 1, Rojas, acaba de poner el segundo gol. River, aunque no lo veamos, siempre está de contra, aprovechando un error, la espalda de Gio, el grosero, horror defensivo, Atlético de Rafaela, Rojas, más puntero que nunca, este de Gallardo.